Hola a todos, ¿cómo están? Hola Muchas gracias como siempre a todas las personas que ven mis videos y comparten mi información Estoy hoy en una nueva entrevista con una persona que he tenido el agrado de conocer en este viaje a Perú Y es Carlos Martel Hola Estoy muy contenta de entrevistar a Carlos porque él es peruano como yo Y trabaja en el tema de interacciones planta-polinizador Entonces estaba esperando mucho esta entrevista Así que Carlos, te voy a hacer las tres preguntas que siempre... Las tres de rigor Sí, las tres preguntas que hago a todos mis invitados Para que nos cuenten más sobre ti, sobre tu trabajo y sobre las interacciones planta-polinizador Entonces la primera pregunta es que nos cuentes dónde estudiaste, cuál ha sido tu formación académica Bueno, primero, si estoy hablando y estoy golpeándome algo así, es que hay bastantes mosquitos, así que disculpes Estudié y hice mi pregrado en la Universidad de San Marcos Luego trabajé un tiempo en Lima y luego por suerte puedo hacer mi posgrado afuera en la Universidad de Ulm en Alemania Entonces tu pregrado fue en Biología Exacto, sí, soy biólogo, perdón ¿Y el doctorado? En Ciencias Naturales Así se llama La segunda pregunta es, cuéntanos más sobre tu tema de investigación Como un resumen, porque esta entrevista es corta Sí, perfecto, esto es un poco playado, está bien Bueno, en general me interesa cualquier tipo de sistema de polinización Donde se puede mostrar cierta o bastante adaptabilidad de las flores hacia los polinizadores En cuanto a mi tesis, mi tema fue sobre la importancia de los aromas florales en la polinización de un grupo de orquídeas que son altoandinas Que son bien chéveres Es del grupo Telipogon, así que si googlean Telipogon van a ver por qué me gustan sus orquídeas Telipogon, ya, ahí lo voy a escribir para que puedan googlear Desde hace más de 50 años se había propuesto que este grupo era polinizado por taquínidos Unas moscas con bastantes pelos y que era por engaño sexual Pero luego de esa propuesta nunca hubo algún estudio, nunca hubo confirmación Entonces mi estudio fue acerca de eso ¿Y el engaño sexual se refiere a que la flor está imitando el otro sexo, el otro individuo con el cual quiere reproducirse? Claro, engaño sexual en general significa que están engañando a uno, ya sea la hembra o el macho Pero generalmente, o bueno hasta ahora solo se conocen casos en que las flores imitan hembras para engañar a machos Y en este caso si mis flores imitan químicamente y también en cierta manera visual a la hembra Entonces por eso que los machos están engañados y van a visitarlas Entonces si uno ve la flor de Telipogon, se nota, se parece, como uno la ve, se parece que la hembra está en la flor Ligeramente, o sea para la vista humana no es claro Se vea una cosa que en forma de insecto con bastantes pelos Pero para nosotros no es muy difícil decir Ok, esto no es una hembra o no es un taquinida o una mosca posada Pero para el sistema visual de ellos y sobre todo que para los insectos El mayor estímulo, el más importante para atraer y para que se dé la reproducción son los químicos, son las férmonas sexuales Este símbolo se instala, las flores producen químicos que imitan a la hembra y se ven relativamente similares Claro, entonces las flores de Telipogon están imitando visualmente a la presencia de la hembra Y también químicamente con los aromas al olor de la hembra Ya se conocen varios casos, varios géneros de esos, está bien estudiado en Ofris, en Europa, en Australia Hay varios géneros también, Chiloglotis, Tracaea Y se conocen algunos casos de engaño sexual aquí en el Neotrópico Pero químicamente no ha sido, no había sido estudiado Y todos estos son en Orquídeas, ¿verdad? No, en realidad hay dos casos que son fuera de Orquídeas Hay uno en Asteracia, que es de Sudáfrica Y otro de una Iridacia en Europa ¿En qué zona estudiaste? ¿Dónde fue tu investigación? Ya, el trabajo, bueno, los ensayos los hice en la parte de Bosque Montano de Cusco En el sur del Perú ¿Por qué? Porque este grupo de polinizadores, este sistema es un poco complicado Porque uno puede encontrar las Orquídeas, pero no necesariamente los polinizadores Son bien raros encontrar los polinizadores Entonces tuve la suerte de encontrar un pueblito donde había muchas flores Y muchos polinizadores Y bueno, relativamente regular polinizadores con los que pude hacer experimentos Y bueno, pasamos a la tercera pregunta para no explayarnos tanto ¿Qué es lo que te gusta más de tu trabajo? Difícil, porque la verdad me gusta mucho estar en campo Me gusta estar parado simplemente viendo los eventos de polinización Pero también me gusta mucho estar en el laboratorio Ver qué compuestos podría estar oliendo el bicho o no Estar con las máquinas analizando los compuestos También me atrae muchísimo No sé, la verdad son varias cosas, no es una sola cosa Y el fin, sí, saber cuáles son los estímulos claves Que hacen que suceda esta interacción Bueno Carlos, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista Y como siempre espero que hayan aprendido un poco más Y que sobre todo puedan ver en qué temas se puede hacer investigación En la línea de interacciones planta-polinizador Gracias Carlos Y me des un almuerzo Chao 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 Gracias.